Ha sido un proceso de formación que va de la mano con mi carrera universitaria. Me ha complementado en muchísimos aspectos y he aprendido cosas que en la carrera de inglés jamás se iban a tocar ahí. Formar a jóvenes con una visión humanista por medio del arte escénico. Esa ha sido la misión del Grupo de Teatro Girasol de la UCR, que desde hace 25 años acerca a estudiantes de diferentes carreras al arte de las tablas. Bueno, el Grupo de Teatro Girasol nace con el objetivo de satisfacer la demanda de muchos estudiantes que salían de los talleres de teatro y que necesitaban y querían seguir haciendo práctica teatral en la Universidad de Costa Rica, que no pertenecieran a la Escuela de Artes Dramáticas. El Grupo de Teatro Girasol es un proyecto de extensión cultural y comunitaria que presenta sus montajes teatrales en la Escuela de Estudios Generales durante el año y viaja a varios lugares dentro y fuera del país. El aprendizaje que reciben los jóvenes en este grupo les permite desempeñarse mejor en cada una de sus carreras. Me ha ayudado a expresarme, a comunicarme, el apoyo también de mis compañeros, que no tienen relación con ninguna, con lo que es la arte. Nosotros clasificamos, no sé, administramos una aduana, conocemos toda la estructura de una aduana y cómo se muestra todo esto, no tiene nada que ver con el teatro. Pero cómo desenvolverse en este ámbito y cómo expresarse, cómo hablar, por ejemplo, cómo hacer una presentación grupal, cómo defender un punto de vista en una clase. Los temas de las obras teatrales exploran la realidad nacional y crean sensibilización en los estudiantes y espectadores que asisten a las obras. Tenemos temas como de género, de migraciones, de discapacidad. Tratamos de que nuestro público salga con una espinita ahí en el corazón, de ver cómo se vuelve más empático con la realidad del otro o la otra. La selección de los estudiantes se realiza anualmente. En el proceso de admisión se realiza una charla, una entrevista y una audición. Bueno, llevo aproximadamente como unos cuatro meses en lo que es el proceso aspirante y he estado como formándome mucho en lo que es la parte actuarial, lo que es la parte de producción de cada una de las obras que hemos hecho en estos meses, que ha sido bastantes. Y realmente es muy chido porque no se da cuenta que el Teatro Girasol es más que solo teatro, es como acción social, es trabajo, es orden, trabajo en equipo más que todo. Entre los logros del Grupo del Teatro Girasol están el Premio Nacional de Teatro al Mejor Grupo del 2008, otorgado por el Ministerio de Cultura y el Premio Nacional de Cultura como Mejor Agrupación Teatral del 2008.